muy buenas a todos y bienvenidos de nuevo al canal de technotronic mirar qué pedazo de caja tengo por aquí una caja que bueno ya podéis apreciar que trae dentro un bms el padre el padre de los bms bms dali el bms la marca oficial de dali por excelencia uno de los mejores bms que existen en el mercado a día actual bueno quería compartir con vosotros el unboxing vamos a abrir la caja y vamos a ver qué bms tenemos aquí dentro acompañarme venga abrimos la cajita fijaros que nos trae un bastante chulo de protección y bueno casi no nos da la imagen para ver el bms por aquí nos trae un un esquema que vamos a ver a continuación todos juntos y por aquí sacó el pedazo de bms de dali aquí lo tenéis que es que es brutal es brutal fijaros 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 no perdáis detalle esto es un ventilador que trae para disipar el calor aparte que hay abajo tiene ya disipadores de aluminio y lo que hace este ventilador es disipar más en caso de necesidad bueno os cuento sobre este bms es que es más grande que mi mano la puedo poner detrás si no se ve mi mano vamos a retirar un poquito la caja ahí fijaros este bms ya lo podéis ver no de 250 amperios brutal y es especial para hacerlas licepo 4 es un 8s aquí tenemos las características y pues eso nos pone licepo 4 don guandale electrónics 8s 24 voltios bms descarga constante de 250 amperios y una carga constante de 125 brutal brutal exagerado un bms de estos bueno por aquí tenemos un pequeño sensor de temperatura el cual nos detectará pues si hace falta que el ventilador se ponga en marcha o no vale por aquí podemos apreciar el pin de conexiones la coletilla como le llamo yo no por aquí pues podremos conectar a nuestra batería y por este lado pues bueno tenemos para el sensor de temperatura para conectar la conexión a pc el bluetooth o tiene otra conexión que exactamente pues no sé qué es pero en las instrucciones nos lo pondrá bueno fijaros que cables como nos vienen marcados como ve menos p menos ya sabéis no p menos siempre controladora motor y b menos el de batería unos cables que son de una sección nos lo quiero enseñar por aquí mirar 2 awg tan gordo como un dedo índice de los míos casi casi es que es brutal bueno os quiero enseñar que dentro de la caja vamos a dejar el bms ahí dentro de la caja también nos trae fijaros un módulo balanceador esto es un kit que viene todo incluido no es el bms más un módulo balanceador específico para 8 es el dice por 4 siempre hay que especificar para qué tipo de batería queremos tanto el bms como el equilibrador automático y luego nos trae una cosa muy curiosa que es por un lado nos trae el el bluetooth vale tenemos aquí el bluetooth que el bluetooth pues lo conectaremos al bms al conector del bms o también podremos conectárselo al equilibrador aquí le conectamos al equilibrador ahí y en el bms se lo podremos conectar aquí donde pone ward ahí conectaríamos el módulo bms también podemos coger y tener dos pastillas de bluetooth una para el bms y otra para el equilibrador pero yo creo que no es necesario creo que con una controlaremos bastante bien tanto un módulo como el otro luego una cosita muy curiosa que nos trae el paquete son los cables la coletilla como digo yo en esta coletilla fijaros lo que tenemos aquí lo que nos han hecho es una y no fijaros una y así una y y lo que nos han hecho aquí son los empalmes para que pues para que no tengamos duplicados las conexiones y un en un conector va al equilibrador automático y el otro al bms y por aquí en los terminales muy bien bravo por ellos bravo por dali nos han puesto pues en el negro el b 0 y luego nos han ido marcando todos los cables todos los cables desde el b1 b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 todos los cables para que no nos confundamos a la hora de soldarlos a la batería ya podéis ver no esto es una pasada esto está muy bien pensado menos cable citos menos instalación menos cables por ahí rondando bueno y lo que os quería comentar ahora donde se fabrican y se gestionan todos los pedidos de este tipo de meses mirar este vídeo mirar 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 ah 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 bueno mirar lo que os quiero comentar ahora es de puerto común ya lo veis no porque solamente tiene dos cables si tendría un tercer cable pues sería puerto separado fijaros que nos trae aquí unos tornillos de apriete de pletinas aquí se pueden ver la pletina como tiene y son tornillos que van roscados a esa pletina en la instalación procuraremos mantener estas pletinas bien protegidas de contactos de acuerdo también podemos apreciar que es donde el habitáculo donde va el ventilador es un plástico esto es un pvc que envuelve todo el bmc que el bmc realmente es esto lo rojo de aquí lo negro y lo rojo que es todo aluminio es un disipador enorme y lo que nos hace el ventilador es ayudar a disipar ese calor en el caso de que no se nos hiciera falta este ventilador podríamos retirar toda la carcasa de pvc y utilizar el bmc pues sin el ventilador adicional que nos trae también podemos apreciar que en la carcasa de pvc nos trae unos agujeritos podéis observar por aquí ahí tiene otro ahí tiene otro otro y otro que nos vendrán perfectamente para atornillar el bmc y fijarlo a una madera o superficie que nosotros queramos en la cual no se nos mueva también nos trae unos terminales de sección de ocho milímetros el para meter un tornillo de de rosca de ocho no nos todos los terminales gordotes fuertes y que por aquí va a aguantar un montón de amperios de de carga y de descarga bueno ahora os dejo también con un vídeo de cómo hacen la fabricación y el proceso para diseñar este tipo de bms porque muchas veces no es que lo tengan en stock sino que directamente los pedimos los bms y nos los fabrican especialmente para nosotros mirad mirad and now we've designed is a 16 string battery pack we need to do simulation tests este tipo es el drawing board que es cómo hacer el circuito diagrama stand out en el circuito board que es el layout de la pcb circuit board el siguiente tipo es el play de board sample este tipo es handed over a la board factory si tenemos que este board ready este es un conocido pcb board se puede ponerlo en el automático de producción line se puede ponerlo correcto asegurarnos que no hay luzes en el verlo ejemplo de la ayuda de suivre por laointa del pcb se va hacer de pastor el pcb board aquí hay dos automáticos placos por εδώ son responsables por diferentes materiales si hay un programa de c Afghanistan se van a calibrarla aquí y será creado por las coordenadas. Next es refluir soldering. En fact, es equivalente a un gran oven. Es responsable de meldere los soldados y soldados de componentes a la PCIe. Este es un instrumento similar a la magnífica glass que se detecta manualmente. Vamos a hacer otro paso para terminar todas las partes. El primer paso es a weld a temperatura control probe a la BMS para detectar la temperatura de la batería pack. En el segundo paso, ¿verdad a soldar la soqueta a la BMS? Para 16 strings, choose a 17-pin soqueta. No soldering can be missed, no thing can be connected, and the amount of the tin must be sufficient. Next, we will solder the B+, and the P+, lines to the BMS. This B line is blue, P line is black. It must not be reversed, and there are signs on the board. It's down. We're going to put a silicon sheet on this MOS tube. It's a heat-conducting medium between the heat sink and the MOS tube. This step is very critical. Now, let's do a functional test on the BMS. Check whether the overcharge, over-discharge, over-comment, and turn the radio. And the resistance of the BMS are normal. The test passed. For the 16 string BMS, we had to choose a 17-pin cable. Let's put it on and see if it fits. It's very tight. Well, in definitiva, lo que os quería comentar es que son BMSs de una calidad tremenda. Unos acabados muy buenos y que se ve que son detallistas en hacer sus productos. Si queréis ver cómo instalo este BMS en una batería, no os perdáis mis próximos vídeos porque vamos a instalar este pedazo de BMS en unas baterías de Leaf Epo 4, haciendo una batería para una instalación solar. Si os ha gustado este vídeo explicativo, me dejáis un like, suscribíos a mi canal por aquí debajo. Cualquier duda, consulta o sugerencia, os atenderé encantado en mi grupo de todo baterías de Telegram. Nos vemos en un próximo vídeo. Agur, agur. Pedazo de MS. Oh my God. Adiós. Oh my God. ¡Suscríbete!